Estaba del micro afuera y me dijeron que querés venir y bueno, le mandamos de una y ahora estamos acá. Es un cambio de vida totalmente, un cambio radical en la vida de uno. Lo que realmente truqueé fue mi vida, hoy yo decidí dejar todo y decidí realmente salir renovado de acá. ¿Qué le dirías a esa persona que se quedó en su casa y que no pudo venir a participar de esta noche? Que va a tener una invitación más para llegar acá y lo vamos a recibir con los brazos abiertos a esa persona.